Hola a todos, bienvenidos a mi canal y en el presente les quiero hablar del navegador Tor. Un solo clic y tu identidad se desvanece. Tu conexión pasa a ser americana, francesa o de Indonesia. Enhorabuena, eres anónimo. Así funciona Tor. Un programa que hace que tu conexión se vuelva anónima. Personas de todo el mundo lo emplean a diario para evitar ser identificadas por gobiernos demasiado intrometidos o por sus fuerzas de seguridad. Pero no hace falta ser perseguido por la CIA o por la NCA para tener motivos para usar Tor. Es una herramienta que todos pueden usar a diario para hacer que obtener una navegación anónima y a prueba de rastreo. ¿Pero qué es Tor? Tor es una aplicación que toma los datos que entran y salen a través de tu conexión a internet y los hace pasar a través de un circuito de servidores repartidos por todo el mundo. Eso consigue que tu tráfico se vuelva totalmente anónimo. La red de Tor, en la que cualquiera puede participar como nodo voluntario, consta de más de 4.000 máquinas repartidas por docenas de países de todo el mundo. Esta cantidad de nodos garantiza el anonimato y conectividad para los usuarios de Tor. Para facilitar su uso, Tor se distribuye con Vidalia, una utilidad que permite iniciar, parar y controlar el funcionamiento de Tor. Existe una app similar para teléfonos Android llamada Orbot, e incluso una distribución de Linux que usa exclusivamente Tor. Y ella es Linux Tiles. ¿Pero qué significa Tor? Tor nos hace referencia, no hace referencia al dios nórdico del trueno, sino que es un acrónimo para, en inglés, T-O-R, significa The Onion Routers, el enrutador de cebolla. La referencia se debe a la estructura de la red usada por Tor, que consiste en varias capas de cifrado que protegen los datos. El proyecto Onion Routers fue financiado originalmente por el gobierno de los Estados Unidos y se desarrolló en los laboratorios de investigación de la marina estadounidense. A día de hoy, Tor recibe financiación de diversas fuentes como empresas y ONGs. Pero, ¿para qué se usa Tor? Y es la pregunta que todos nos hacemos. Tor se usa cuando se desea impedir que una actividad en Internet se pueda relacionar con la persona que lo lleva a cabo. Tor crea un anonimato de red. Este anonimato puede ser aprovechado por distintas finalidades. Un uso ético de Tor es el que defienden las instituciones como la EFF, que promociona Tor, como una herramienta que protege a quien lucha por los derechos civiles en regímenes totalitarios, ya sean periodistas, informadores o disidentes políticos. Pero la sombra de Tor ofrece también, o es usada, para fines más turbios, como la compra y venta de moneda virtual Bitcoin, la distribución de contenidos ilegales, el comercio ilegal, el espionaje y la comunicación entre grupos criminales. Esto asociado con la Deep Web. Tor es el acceso anónimo a la Internet profunda, llamada Deep Web o Darnet, una parte de la red poco conocida, inaccesible desde los buscadores como Google y que hospeda contenidos ilegales a menudo cuestionables, cuestionados. Pero la Deep Web no implica ilegalidad. Se define como una profunda y oscura a toda aquella función de Internet que por profundidad y estructura de los sitios web o bien por su inaccesibilidad resulta desconocida para los buscadores. La relación de Tor con la Internet profunda es la misma que con el resto de Internet. Pero puesto que la Deep Web es también el escodrijo favorito de grupos que se mueven al margen de la ley, Tor es una herramienta imprescindible para navegar allí. Y es que, entonces, ¿cómo funciona Tor? Tor, cuando te conectas a un sitio web, tu ordenador o móvil intenta conectarse a esa máquina por la ruta más directa. Es una cuestión de eficacia y de velocidad. Lo que ocurre es que tu red, identificada por una dirección IP, consta, entonces, con el punto de partida de la comunicación y ese número puede ser usado en tu contra. Cuando usas Tor, esa línea entre tu PC y el servidor remoto se rompe. La conexión va pasando entre una serie de nodos secretos que cifran los datos que envías y recibes. Al llegar al nodo de salida, la información se descifra para que llegue al destinatario y pueda ser usada. En ese momento, los datos pierden toda su protección. Muchos hablan de que, ¿por qué Tor es tan lento? Como comentan los autores de Tor, en la página oficial, hay muchas razones por las que Tor es más lento que una conexión normal. La primera tiene que ver con el diseño de la red Tor. El tráfico va saltando de un nodo a otro y las demoras se suman. Conforme la red Tor reciba más ayuda por parte de voluntarios y más dinero de patricionadores, la cantidad y la velocidad de los nodos mejorará la velocidad generalmente del servicio. Pero no esperes grandes velocidades. Es el precio que hay que pagar por el anonimato. Otros preguntan, ¿es tan seguro Tor? Tor, cuando se usa correctamente, Tor garantiza el anonimato, pero no la privacidad. Si alguien está escuchando el tráfico en el punto de salida, puede leer la información. Otro punto débil de Tor son los plugins, los flash. Por ejemplo, invalida el anonimato de Tor, ya que ignora las configuraciones de conexiones y almacena sus propios cookies. En general, el uso de Tor con aplicaciones inseguras echa a perder el anonimato. Eso incluye servicios externos como las DNS. Por su parte, Tor trabaja para solucionar esto. Y entonces, ¿cómo se puede hacer para que Tor sea más seguro? Para aumentar la seguridad de Tor, es recomendable hacer lo siguiente. Navegar sin plugin ni JavaScript activados. Por acá. Podemos verlos. Usar siempre el protocolo HTTP para navegar, si la información enviada es confidencial. Cifrar la parte. Una combinación bastante segura es usar Tor con un túnel VPN con hotspot shields, lo que te añade una capa extrema de cifrado, pero no hay que hacerlo correctamente. En fin. ¿Tor es infalible? Puede ser infalible. Para un atacante con recursos, es posible burlar las defensas del anonimato de Tor, e identificar a quien está detrás de la maraña de los nodos. Tor mejora tu anonimato, pero no te hace invisible, ni tampoco impune. Así que, mucho cuidado para lo que se usa. Estamos en la página web de torproject.org. En ella, podemos hacer clic y bajar, según su sistema operativo, 32 o 64 bits, el navegador Tor. Casualmente, los tengo abiertos en ese instante. Este es el navegador Tor. Y con él, estoy metido en la página web de torproject.org. Si le damos clic aquí al lado de la cebollita, podemos ver que me encuentro ahora en Francia, o en los Estados Unidos, o en Níderland, y él va saltando. Podemos instalarlo de esta manera, o podemos instalarlo a través del terminal. Si es a través del terminal, yo les voy a dejar acá los comandos, para que usted lo baje o para 32 bits o 64 bits. La otra manera de instalarlo es directamente por el terminal, que fue la que yo hice realmente, fue esta. Dependiendo si usan Ubuntu, puedes usar directamente, prepara los repositorios, luego actualiza con el update, y luego vas directamente a install Tor Browser. En mi caso, como uso Sparsky Linux, lo instalé directamente. Colocas en el terminal, sudo apt-get install Tor-Browser, y le das Enter, le pide la clave del root, le das la clave, le das Enter, y empieza a cargar. Luego de haber terminado, si quieres, le das Update, y Upgrade, o Upgrade, para actualizarlo a lo último, digamos. Pues bien, vámonos directamente aquí. Tor es útil, no solamente para Linux, sino que está diseñado principalmente para Windows y Mac, anexándole Linux, Unix y Android. También lo podemos instalar, inclusive, en nuestro teléfono Android. Así que busquen en Google Play Store, pueden instalar Tor. Pero vamos a darle clic directamente acá, y nos vamos directamente a la página de download, de descargas, y como podrán ver, la primera versión que da, acá va a bajar. Podemos instalarlo en diferentes idiomas. Si tienen Windows, Windows 10, 8, 7, Vista, XP, pueden hacer clic acá y bajar el ejecutable de Tor. Si usted usa Mac, solamente le va a dar clic acá, y si usamos Linux, vamos a darle en Linux. Bueno, ya acá nos está dando la versión de 32-bit. La versión de 32-bit, y la versión de Linux de 64-bit. Yo salté, es acá, 64-bit y 32-bit. Podemos elegir el idioma y bajarlo. La manera más fácil que podemos instalarlo, es a través del comando sudo apt install Tor Browser, dependiendo de su sistema operativo. Bueno, como podrán ver, el sistema, como les decía anteriormente, el navegador Tor es para hacer navegación anónima, proteger la privacidad. No recomiendo usarlo para fines oscuros, como leíamos anteriormente, para usarlo en la deep web, cosa que es peligrosa, de manera tal de que si quieren dar con sus rastros, hay quienes pueden hacerlo. De manera tal de que, bueno, seamos honestos, seamos correctos, y hagamos las cosas bien. Usémoslo simplemente para evitar el rastreo de nuestra privacidad. Digamos, meternos en bancos, en páginas que muchas veces ciertas páginas utilizan los cookies o los llamados en Linux los toolkits, que de alguna manera u otra usan información personal de navegación o pueden acceder a tu computadora y robar algún tipo de información. De manera tal de que, como este es un EPL, Tor constantemente está siendo revisado y actualizado por la gente del software libre. Así que, bueno, este es lo que quería hablarles esta vez sobre el navegador, el maravilloso navegador. Ojo, lo único contraproducente y que vale la pena es que, si es anónimo, si navegas anónimo, te vas a dar cuenta que puedes entrar en cualquier página web, con excepción de ciertas páginas de Google, que te va a pedir autorización si no eres un robot, darle clic, marcar las imágenes, etc. y después cuando accedes, puedes seguir navegando. Hay muchos bancos o muchas instituciones a nivel de países que no permiten, mientras estás afuera, poder acceder a su página web con Tor probado y si puedes acceder. De manera tal de que, bueno, como repito, usar esta herramienta con fines positivos, no con fines oscuros porque es peligroso y, bueno, protejan su privacidad. Puedes bajar Tor en su página web que te estamos viendo en línea, torproject.org o a través del comando que le voy a dejar en la casilla abajo, o le voy a dejar acá el comando con el WGT y colocamos esto y luego vamos instalando, o con el sudo apt install Tor Browser. Recuerden suscribirse a mi canal si no lo han hecho, déjenme sus comentarios, su experiencia con este navegador anónimo Tor, y si les ha gustado este pequeño video, denle un like arriba, suscríbase a mi canal y nos vemos acá en Eureka B en el próximo video. Hasta luego.